Una satisfacción enorme estar aquí asumiendo en el Consejo Profesional de Ciencia Económica de Formosa en este periodo y después de unas elecciones totalmente transparentes y realmente creo que con eso me deja más tranquilo y con el apoyo de la mayoría de los colegas. ¿Qué desafíos tienen? Los desafíos principalmente en mejorar, sabemos que hay cosas que lo venimos realizando bien porque somos parte de la comisión anterior y creo que en definitiva el colega hoy lo que necesita es una capacitación permanente, una interacción con otros organismos que creo que lo vamos a ir logrando y la cobertura social que seguramente lo vamos a ir acercando al Consejo, que esa es la idea que en estos periodos de por ahí nos costó muchísimo acercarlo, pero esa es la idea, que se sumen, que se acerquen, que se sumen a las comisiones que interactúan con la Federación Profesional de Ciencia Económica a nivel nacional, nosotros lo tenemos abierto acá para todos los colegas, pero es necesario ese compromiso también de parte de los colegas que se acerquen a nuestro Consejo. Entre un par de días cumplen años, cumplen 50 años, supongo que motivo para festejar a ISIS, ¿no? Sí, totalmente hay motivo para festejarlo, estamos cumpliendo los 50 años, nos toca una fecha realmente importante, creo que en su momento tenemos matriculados que están cerquita de cumplir los 50 años que fueron los socios fundadores, seguramente lo vamos a invitar en nuestra fiesta que lo vamos a desarrollar el día 27 de julio en el Hotel Howard Johnson. Gracias.